El foro por la memoria de Segovia expone hasta el próximo 23 de febrero en la sala expresa 2 de la cárcel de Segovia una muestra titulada Presas en lucha 65 aniversario de la huelga de hambre de 1949. La intención que tiene la exposición esta vez es complementar un poco a raíz de, como dices, el 65 aniversario de la huelga de hambre que tuvo lugar en enero de 1949 en la prisión central de mujeres de Segovia. Digo completar porque la exposición que se va a poder ver es una que el foro por la memoria hizo en 2008, que es dentro del proyecto Otra las rejas franquistas, que era un estudio en profundidad y homenaje también a los segovianos y segovianas presas del franquismo, que hicimos el libro Otra las rejas franquistas, documental y esta exposición. En esta ocasión se complementa con una serie de paneles sobre la huelga de hambre de las presas en la prisión central de mujeres, coincidiendo con el 65 aniversario. Exactamente de la época de justo en el año 49 no tenemos exactamente de aquella época conflictiva, porque con una conflictividad en ese momento, sobre todo en el que las presas además quedaron completamente incomunicadas por hacer esa acción política, porque era una protesta por haber denunciado las penalidades que estaban pasando ante una visita externa de una abogada chilena que había venido a la prisión segoviana para conocerla dentro de un viaje de estudios que estaba haciendo. Unos testimonios de todas ellas que recogen desde el foro por la memoria en el documental Lucha en las rejas franquistas. El torcedero de Norvín venía, decían que traban los rojos y nos trasladaron a otros prisos en Segovia, hasta Santa María de Neva. Los paneles y fotografías expuestos profundizan más en la injusticia y el sufrimiento por el que tuvieron que pasar las mujeres en las cárceles franquistas. Además, el historiador Juan Carlos García Funes ofreció una conferencia con el título Lucha en las rejas franquistas, la prisión central de mujeres de Segovia, con la que trató de explicar la represión franquista de género y cómo afectó a las mujeres. La misa era en una habitación, la cerraban y allí se iba a misa y no dejaban salir para nada. Y yo algunas veces me salía y decía que era que me mareaba. Había que ir a confesar y a todo. Mi hermana dice, oye, Mads, digo, pues tú dices cuatro tonterías y andando. Daba charlas, claro, a favor de ellos todos. Eso era natural, a ver. Algunos echaba sermones y eso, todo ya digo, pues a ver, arrimao la manta. ¿Por qué, por favor? ¿Me metieron presa? En Calleriza. No, eso no va. Y cuando me metieron presa es cuando me metieron antes la paliza. Las cosas no las daban, las palizas o las casas de infantes. Eran para las listas. No, no andé aquí. También tuvieron la oportunidad de visionar el documental del Olvido a la Memoria, presas de Franco, del director Jorge Montes. El Foro por la Memoria de Segovia pretende recordar y reivindicar el papel de la mujer en lucha y la resistencia contra la dictadura franquista aún en las condiciones más deplorables y penosas de sus cárceles. Creemos que la preocupación por la memoria histórica es una preocupación por la memoria democrática de la sociedad y que creemos que tanto para una sociedad futura que tengamos que estar construyendo y para el presente es necesario recordar a esas personas que sufrieron por defender unos ideales en aquel momento democráticos de avance. Las mujeres, por ejemplo, que consiguieron el voto delante de la República, entonces se les arrebató con el golpe de Estado. Es decir, creemos que es muy importante que la sociedad sepa constantemente de dónde vienen muchos de los problemas que tenemos hoy para comprender el pasado. Creemos que es más fácil comprender el presente hoy. El impulso organizativo de las mujeres sirvió para luchar por los derechos y pese a ese pulso, ante las autoridades represivas, las presas defendieron su dignidad e identidad como reclusas políticas. Nos miraban las piernas. Si tenemos cascabeles, les sonamos. ¿Por qué? Porque nos trataban muy mal. Nos decían cosas muy malas. Pues que nos tenían que matar a todos, que teníamos que estar todos debajo de la tierra, que tal, que cual, que cual. Muy malo. Ir a todos los sábados a darnos la plática. Y nos envenenaba la sangre. En cambio, don Juan, el padre Juan, que le llamábamos, era un bendito. La exposición se puede contemplar hasta el día 23 de martes a viernes de 6 a 9, el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo por la mañana.